El pimiento es por superficie el principal cultivo del campo almeriense. Dentro de los invernaderos, la botritis es una de las mayores problemáticas. Vamos a dar hoy una solución efectiva a través de los biológicos de Bayer con el producto Serena de ASO. Tenemos con nosotros a Juan Salvador Peña Peña. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Eres productor en Vícar, en el corazón del poniente almeriense, productor de pimiento. Sí, llevo muchos años sembrando pimiento, tanto en California como en Amullo. Más bien, un ciclo medio se puede considerar. En ese caso, un cultivo de pimiento que va a ciclo único es un estadio fundamental. La raíz, todo lo que hay en el subsuelo, en el sistema radicular. Y hay uno de los productos de Bayer, dentro de su gama de biológicos, que también tiene un efecto bioestimulante, como es Serena de ASO. ¿Lo has podido comprobar en tu finca? Sí, lo he comprobado en mi finca y la verdad que se nota la mayor masa radicular. Para mí, la masa radicular en una planta, para mí, es vital. Mayor masa radicular, mayor producción, mejor para la planta. La solución es la prevención y las imágenes que tenemos es un cultivo en el que ya se ha desarrollado, como observamos, la botritis. Pero tú, como productor de pimiento, intentas evitar esta situación y el uso de los biológicos, en este caso, Serena de ASO, lo tienes que hacer incluso antes de los primeros síntomas. Para mí, Serena de ASO, utilizándolo de forma preventiva, es un producto de lo mejor que hay en el mercado. Bayer ha sacado un producto muy bueno. Cuando hablamos de un biológico, también estamos pensando en la fauna auxiliar, ese control biológico, quería preguntarte, ¿hay alguna incompatibilidad? Yo lo llevo utilizando varios años, ya ni me acuerdo el tiempo que llevo utilizándolo, y la verdad que nunca he tenido un problema, tanto con el tema del orio como del tema del swisky, con ninguno. Perfectamente están instalados y han seguido instalándose. Es una herramienta perfectamente compatible con la lucha integrada. Perfectamente, yo lo garantizo, por mi experiencia lo garantizo. Estamos hablando de un biológico, casi es una obviedad preguntar, pero te lo voy a preguntar igualmente. No hay ningún problema con residuos, ¿verdad? Sin problema, es un producto totalmente, casi psicológico, como diría yo, pero sin residuos ninguno, usted puede estar surfatando y mañana está escogiendo y que esté en el mercado de siguiente. Y a mí me gustaría, para terminar, Juan, que esta formulación de la que hemos estado hablando, esta nueva herramienta, la definas con una frase, si es posible. Para mí, señal de ASO, hoy en día, desde que lo estoy tratando, a mí la botritis deja de ser un problema. Bueno, esa es la frase de Juan, Juan Salvador Peña Peña, la botritis deja de ser un problema. Juan, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor la potencialidad de este producto que ha entrado con fuerza en el mercado y en las producciones de los invernaderos de Almería en fincas como la tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de los Encuentros de Pura Cepa de Bayer.